En 1559, España todavía no había establecido ninguna presencia sustancial y duradera en las Américas al norte de aproximadamente el Trópico de Cáncer. Como mínimo, esto dejaba una importante y evidente vulnerabilidad a las flotas españolas que navegaban desde la Habana a España, que seguían la corriente del Golfo a lo largo de la costa atlántica inferior de Florida, peligrosamente cerca de territorios no controlados. Durante sus años en México, Tristán de Luna y Arellano había servido con Francisco Vázquez de Coronado en su expedición a las siete ciudades de Cíbola y aplastó una rebelión india en Oaxaca. De Luna fue elegido por Luis de Velasco, virrey de Nueva España, actual México, para establecer un asentamiento en la costa del Golfo de lo que hoy es Estados Unidos, atravesar el interior para establecer un segundo asentamiento en la provincia india de Coza, en el actual norte de Georgia, y luego despejar una ruta comercial por tierra hasta Santa Elena, en la actual Carolina del Sur, donde se fundaría otro puesto de avanzada. La expedición de Luna fue el tercer intento formal de España de establecer un asentamiento en Florida, tras Juan Ponce de León en 1521, cerca de Fort Myers, Florida, y de Lucas Vázquez de Ayllón en 1526, entre el río Piedí y de Carolina del Sur y la isla Sapelo, Georgia. Aunque hubo expediciones posteriores en Florida con Panfilo de Narváez, 1528, Hernando de Soto, 1539, 1543, y Fray Luis Cáncer, 1549, ninguna de ellas llegó a establecer un asentamiento con vocación de permanencia. Sin embargo, si la expedición de Luna hubiera tenido éxito, es probable que España hubiera impedido el asentamiento francés de Charles Fort en Santa Elena en 1562. Los motivos de la colonia de Luna eran variopintos. Uno de los impulsos de la colonia fue el plan del fraile franciscano Andrés de Olmos de establecer una serie de misiones en la costa del Golfo de México que permitieran tanto convertir a los indios al cristianismo como dar refugio a los españoles que naufragaran en la costa de Luna también podría satisfacer los deseos de algunos de los supervivientes de la expedición de de Soto que abogaban por establecer una colonia en Coza, en el interior, así como de los dominicos que querían que se fundara una colonia en la legendaria tierra de Chicora, en la costa de Carolina del Sur, donde se decía que había gemas preciosas. El virrey Velasco también tenía la esperanza de que se pudiera descubrir plata, oro y mercurio utilizado en el procesamiento de la plata. Velasco conocía a varios individuos que, según se decía, habían hecho truques de oro con los indios del interior. Presumiblemente estos hombres habían sido miembros de la expedición de de Soto. Por último, una colonia de este tipo impediría a los franceses validar su reclamación de esta tierra, y evitaría que otros estados europeos establecieran una reclamación. En el siglo XVI la geografía de América del Norte era muy poco conocida. Los españoles temían, por ejemplo, que si otra potencia europea lograba establecer una colonia en América del Norte, podría lograr encontrar un camino hacia las fabulosamente ricas minas de plata recientemente descubiertas en Zacatecas y la mítica provincia nativa de Copala, que se creía situada al norte de Zacatecas. Por supuesto, ese camino no existía, y aunque lo hubiera hecho, la distancia era mucho mayor de lo que los españoles imaginaban. La bahía conocida como Bahía Filipina actual Móvil de Bay, había sido recomendada desde el viaje de Guido de la Bazaris en septiembre de 1558, pero la flota de luna eligió finalmente la bahía de Occhuse actual Pensacola Bay, para su asentamiento. La flota de luna incluía 11 barcos con tripulación y 500 soldados y mil colonos, 240 caballos y más de un millón de libras de alimentos. Sin embargo, de luna demostró ser un líder ineficaz, y la expedición sufrió múltiples desastres, antes de ser depuesto y evacuados los supervivientes de la colonia. El 11 de junio de 1559, la flota de luna partió del puerto de San Juan de Ulua en Nueva España, en la actual ciudad de Veracruz, para llegar a las costas de Florida un mes más tarde, el 12 de julio de 1559, cerca de la isla de Santa Rosa. A finales de ese mes, al pasar por la bahía de Pensacola, conocida como Occhuse desde las expediciones de Francisco Maldonado durante la expedición de Hernando de Soto de 1539-1543, la flota llega a la bahía filipina, en la que descargan los caballos que sobrevivieron a la travesía para viajar por tierra de vuelta a Pensacola, a lo que llegan el 14 de agosto de 1559 y se reencuentran con la flota. Una vez allí, seleccionan un lugar para construir el asentamiento, Santa María de Ocuse, en donde descargan personas y equipos durante las siguientes cinco semanas, pero dejando los alimentos a bordo de los barcos para protegerlos hasta que se pudiera construir un almacén en la costa. De Luna envió a Luis Taza con un galeón de vuelta a Veracruz para anunciar su llegada segura, y planear el reabastecimiento del lugar. Preparó otras dos embarcaciones para navegar hacia la Habana, con objeto de establecer un asentamiento temporal en la punta de Santa Helena, a la espera del regreso de dos partidas de exploradores. Con la mayor parte de las provisiones de la colonia esperando en los barcos, De Luna envió varias partidas de exploración al interior para explorar la zona. Permanecieron allí y enviaron la noticia a Santa María de Ocuse después de tres semanas habiendo encontrado solo un poblado indígena. Antes de que pudieran descargar los barcos, en la noche del 19 de septiembre de 1559, un huracán, con marejada, arrasó y destruyó la mayor parte de los barcos y la carga. Cinco barcos, un galeón y una barca, empujando una carabela y su carga hacia una arboleda en el interior. Con la colonia en grave peligro, la mayoría de los hombres viajaron tierra adentro, a lo largo del río Alabama, al pueblo indio de Nanipacana, que habían encontrado abandonado. Llamaron al pueblo Santa Cruz de Nanipacana y se instalaron en él, dejando cerca de un centenar de hombres en Santa María de Ocuse. El virrey envió dos barcos de socorro en noviembre, prometiendo más ayuda en la primavera. El socorro permitió a la colonia pasar el invierno, pero los suministros esperados para la primavera no habían llegado. La falta de alimentos en Nanipacana hizo que de luna enviara un destacamento de 200 hombres río arriba al mando del sargento mayor Mateo del South hacia el cacicazgo de Coza en el noroeste de Georgia. La falta de suministro llevó a los colonos a abandonar Nanipacana y regresar a Santa María de Ocuse el 24 de junio de 1560. A finales de agosto de 1560, el destacamento de South acompaña a un grupo de guerreros Coza en una incursión contra una provincia rebelde, la de Napochín, cerca de Chatanuga, Tennessee. El destacamento del sargento mayor regresa a Santa María de Ocuse desde el territorio de los Coza en noviembre de 1560. De vuelta en Ocuse, en parte como resultado de las crecientes tensiones entre de luna y los oficiales y hombres que le quedaban, el virrey finalmente sustituyó a de luna por un nuevo gobernador, Ángel de Villafañe, que llegó en una segunda flota de suministros en abril de 1561 y se ofreció a llevar a todos los que quisieran partir en una expedición a Cuba y a punta de Santa Elena, isla de Parris, Carolina del Sur. A de luna se le concedió el permiso para partir, tomando un barco hacia la Habana y finalmente a España, aunque finalmente pasó el resto de su vida en México, donde murió en 1573. El asentamiento de Luna fue ocupado hasta agosto de 1561 por un destacamento de 50 hombres al mando del capitán Viedma, dejado allí por Villafañe en caso de que llegaran nuevas órdenes del virrey Velasco. En mayo de 1561, las fuertes tormentas destruyen el asentamiento y hunden dos fragatas, forzando a Ángel de Villafañe a evacuar y abandonar el asentamiento. A finales de agosto del mismo año, tras desembarcar a los evacuados en la Española y Cuba, regresa a Santa María de Ochuse a recoger a los últimos soldados restantes para llevarlos de vuelta a San Juan de Uluma. Cuando el virrey reunió a los líderes supervivientes de la expedición en la Ciudad de México en marzo siguiente, la conclusión unánime fue abandonar el esfuerzo. La zona de Pensacola no volvió a ser poblada por europeos hasta 1698, cuando los españoles fundaron el presidio Santa María de Galve en la moderna estación aeronaval de Pensacola. El sitio de la Colonia de Luna fue redescubierto por el historiador local Tom Garner en octubre de 2015, y está siendo investigado por el programa de arqueología de la Universidad de Florida Occidental bajo el mando del arqueólogo e investigador principal John Worps.